Aguanteme un segundo Dios bendiga también al hermano evangelista desde la hermana república de Honduras ¿verdad? no ah desde Virginia oye hermano desde la unión americana nos denle palmas a Cristo Jesús porque vamos a comer palabra del Señor importada pero es la misma también Dios bendiga a mi hermano que viene de la unión pero hay hermanos que vienen también de Honduras nos estaba platicando temprano Dios bendiga a mi hermano pastor Francisco Lazo denle palmas a Jesucristo pero fuerte por gente que todavía está despierta hermanos alabando al rey de reyes bueno yo me dedico al hermano Francisco que tenía seis cantos pero ahí les voy a descontar uno porque ya les canté uno ¿o no? ahí se no cuenta bueno yo tengo solicitudes ya acá voy a comenzar mire aquí me dijeron que querían escuchar la verdadera María vamos a arrancar con Marillita para saludar a nuestros buenos amigos católicos y decirles que nosotros hermanos no es que odiemos a María no nosotros sabemos que María fue una gran mujer ojalá todo el montón de viejas chambrosas y chambrosos que ahí se compusieran y se hicieran igual que esta mujer que fue santa pura y no por algo el señor la eligió para que fuera el vaso que trajera este mundo hermanos al rey de reyes y señoras y señores vamos a cantarlo que pasaría si la María de la que habla la Biblia hoy apareciera estoy seguro que lloraría al enfrentarse con lo que pasa en la tierra oiga esto si ella viviera no aceptaría que la adorara como si fuera una reina oiga bien amigo católico sería un baldazo de agua bien fría para todos los que la adoran la veneran y esa no es María la de la escritura esa es una escultura pura fantasía y esa no es María la llena de gracia ese solo es un pedazo de madera fría oiga esto la verdadera María fue el vaso que el señor usó para que naciera el salvador de nuestras almas en la tierra no se parece nada a la de hoy en día díganlo conmigo la verdadera María no se parece a la que andan de fiesta en fiesta bien adornada la pasen por donde quiera que tiene pies y no camina que ironía y esa no es María la de la escritura esa es una escultura hombre pura fantasía y esa no es María la llena de gracia ese solo es un pedazo de madera fría pero cuántos tienen un Cristo que tiene poder cuántos lo adoran esta tarde denle esas palmas porque aquí puede salvar al ser humano escucha bien esto amigo que me esté oyendo la Biblia mía muestra a María como una sierva humilde no como una diosa esta María la de hoy en día más bien parece una monarca poderosa yo amo a María y me da alegría saber que ella fue la mamá del Cristo amado pero me duele la idolatría como la ven aquí en el carro y sale su especado y esa no es María la de la escritura esa es una escultura señora pura fantasía y esa no es María la llena de gracia ese solo es un pedazo de madera fría vamos a decirlo la verdadera María ella jamás aceptaría que alguien la toque la adoración solo es para el Señor de señores la adoración solo hay que dársela al Mesías la verdadera María no aceptaría ser una diosa entre los hombres ella fue una mujer virtuosa y con valores así está escrito y lo dice la Biblia mía dígalo y esa no es María la de la escritura esa es una escultura señor una fantasía y esa no es María la llena de gracia esa solo es un pedazo de madera fría y esa no es María pero cuando salaban aquel que se levantó de la tumba él sí tiene el poder para salvar a todo el carrizal Dios bendiga Dios bendiga a los que estamos hermanos esta tarde yo sé que estos otros días ha estado bien precioso también pero esta tarde esta es la porción que nos tocó a nosotros ahora sí si usted quiere escuchar alguno en especial pégueme el grito a ver a el camaleón bueno vamos a bueno entonces hermanos vamos a saludar a los camaleones y a las camaleonas esta tarde esperando que les esté yendo muy bien no hermanos que no hay no no hay aquí donde estoy yo parado no hay pero el señor es bueno ven hermanos Ricardo Quintero tiene ya treinta y treinta y un años de servirle al rey prácticamente claro tenemos defectos no le voy a decir que ya tengo alas y que ya voy para arriba volando pero si grito viene yo le digo esta tarde yo me voy con el señor yo no sé usted pero el espíritu santo me lo ha confirmado porque está conmigo si usted está viviendo una vida como dice este canto va uno con esto son dos hay que convertirse porque hay gente que está arrepentida pero no está convertida por eso es que Juan el Bautista decía las dos cosas arrepentidos y convertidos camaleón Dios lo bendiga hermano varón cristiano camaleón que cambias de parecer no pues cuando usted en el templo pone una carita como como que ella va a pegar el vuelo pero hay gente que fuera el diablo en calzones aleluya y que cambias de parecer vámonos pues ayúdenme con esas palmas según es la situación camaleón cristiano camaleón que cambias de parecer según es la situación oiga cómo es el personaje del que yo les hablo cuando se encuentra en la iglesia se mira santificado cuando se encuentra en la iglesia se mira santificado pero cuando está en la calle siempre vive destrabado yo lo que pienso mi hermano es que el diablo me ha revolcado dígame camaleón cántelo que cambias de parecer oiga cómo es el camaleón cuando está con los hermanos cuando está con los hermanos siempre habla de ver al blanco cuando está con las hermanitas siempre habla de ver al blanco pero estando en el trabajo está ciego mudo y manco ya no habla de Jesucristo solo de cuenta en los bancos dígale camaleón cristiano camaleón que cambias señor y hoy el camaleón vea cómo es para que para que digan que está correcto mire así grita mire en la iglesia en la iglesia siempre grita no te avergüences su lamita en la iglesia siempre grita no te avergüences su lamita pero él siempre está cargando una biblia bien chiquita pues se la mete a la bolsa cuando más lo necesita dígale camaleón cristiano camaleón que cambias de parecer según es la situación camaleón oiga cómo grita para disfrutar vea siempre está gritando fuerte congregate mi hermanazo siempre está gritando fuerte congregate mi hermanazo y él viene a los quince días bien matado del trabajo hermano no estás arriba yo pienso que estás debajo camaleón camaleón cántelo cristiano camaleón según es la situación vamos a ver si es cierto vea la juventud de ahora y si ves a la juventud a veces que es espantoso si ves a la juventud a veces que es espantoso apenas andan de novios y son terribles celosos busquen más de jesucristo pues se ve que es tan ocioso dígale camaleón cristiano camaleón que cambias de parecer según es la situación se me habían quedado se me habían quedado las hermanas ustedes pensaban que ya las había dejado bien tranquilas hermana mujer de dios oiga esto hermana 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 que lindo fuera mirarte siempre en ropa larga así como en esta tarde pues hermana que lindo fuera mirarte siempre en ropa larga allá en tu casa quien te viera luciendo tu chiquifalda no vate frente a mi cristo vas caminando de espalda dígale camaleona hermanita camaleón que cambia de parecer según es la situación oiga como dicen aquellos los que ya dejaron las señores ya solo porque ya caminaba así como periquito en mara de medio lado o ya se le habían caído los de adelante solo tenían las esquinitas que se excusa eso pero después dicen así cuando se hagan ya una de 15 hoy si ayer la verdadera dicen muchos insensatos hoy si ayer la verdadera dicen muchos insensatos y bravan como la vaca maullan como los gatos y dicen este bautismo del señor estoy borracho camaleón cristiano camaleón que cambias de parecer según es la situación y con esta no me despido el señor está conmigo pues todo lo que él me ha dado eso es lo que yo te digo no te molestes mi hermano porque no soy tu enemigo no te molestes mi hermana porque no soy tu enemigo camaleón 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 los que no son camaleones alaben al señor y el que lo es inténtelo pues si porque como aquí estamos en un camino que Cristo no ha venido ni la muerte ha aparecido hay oportunidad mi hermano Francisco me dijo no si ahí la gente toda es valiente como yo me las creo todas y veo que es cierto a no ser que como hay gente verdad que se enoja a escondidas del pastor mire eso está peligroso por ahí tengo un disco donde dice escondidas del pastor te fuiste a bañar a cuco hay gente que para esos días la mujer de Dios con un buen atavio con un buen atavio perdón con buenas faldas el hombre que anda bien vestido hasta el saque y corbata bien honesto no para esos días ahí andan más que son así gorditos igual a sus servidores hermanos con unos pedazos de calzoncillos como que son chimbos con patas de mía la verdad no les da vergüenza el hombre de Dios tiene que ser hermanos de un temperamento único no de doble ánimo como dijo el apóstol Pablo que venga la semana sangana que venga el carnaval no hombre se sabe cuántos anduvieron allá encaramados en la chicagua el 2 y el 1 de febrero y lo más tremendo que allá se ve la hermana que viene para ver y le hace la mantelina para cuando viene descolgada y el hermano no hermanos hay que ser gente porque nos están viendo cuántos creen hermanos que los amigos los están mirando dice la escritura que somos carta leída entonces este cartón se llama escondidas del pastor fue el primer himno el primer canto que el señor me regaló el primero entonces vamos a ya que el hermano me lo menciona vamos a cantarlo a escondidas del pastor ¿te has fumado un cigarrillo? hay gente que todavía fuma dentro de la iglesia ahí vienen macando chicles como cazón cabrón y a escondidas del pastor te has robado lo que es mío vamos a ver yo te me ayuda a escondidas del pastor te has fumado un cigarrillo a escondidas del pastor dice el señor te has robado lo que es mío y es de bien esto el diezmo no quieres traer y no quieres dar ofrenda y si no quieres comprender y como quieres que él te entienda y te gusta la cerveza la mujer comprometida el marido que no es tuyo y tu lengua me enderezas a escondidas del pastor hermanita de lo que yo le decía ya vea te pones horribles prendas escondidas del pastor dice el señor ya perdiste la vergüenza tu falda mide dos cuartas nombres de ella parece cachiporra sin echarle a cuenta el ruedo y de tu blusa no se aparta la mirada y por tu culpa de aquel hombre carnicero pero usted tiene la culpa hombre de andarle alborotando a los demonios a ese que tiene espíritu de coyote todavía porque así andan mire muchas hermanas enseñando hasta el ombligo una cinta en vez de mangas se les mira lo prohibido pero ya tienen demanda a escondidas del pastor hermano varón esto es para nosotros te has echado con ramera ya te vieron por el pirulín por el lado de San Miguel a escondidas del pastor dice el señor te has puesto una borrachera y quieres participar predicando en hora buena y también quieres tomar por si esto fuera poco la bendita santa cena ya perdiste hasta el temor fuego te quieres hartar sé sensato y ten valor y ven a reconciliar y si a escondidas del pastor fíjese todo esto estás haciendo a escondidas del pastor dice el señor mis ojos te siguen viendo mis ojos te siguen viendo mis ojos te siguen viendo cuántos alaban al que vive así que donde nos vayamos a meter ahí está el ojo del señor no si solo faltan dos le he cantado cuatro como dijeron que no me iban a fíjese que me están pidiendo un canto por acá les voy a cantar dos de los que no están grabados ya que el hermano me me hace la mención déjeme tanto y te lo pago un sorbo esto faltan tres y esa agua no vayan a creer que es guaro ahí anda uno la vez pasada con tamaño charro que cada vez que cantaba se metía un trago y así y lo fueron le fueron a hueler la botella y era guaro vivo guaro que tenía estaba prendido pero de demonios así es que este canto que el hermano me menciona es un canto que va a estar grabado en el volumen cuatro solo falta que usted dore bastante porque estamos ya en este proyecto estamos contactados con algunos hermanos Dios bendiga a los que nos ayudan allá al otro lado no del otro lado donde están los pipianes sino al otro lado digo a los Estados Unidos verdad gente la divosa que el señor usa y nos ha dicho grabémoslo hermano va a aparecer ese canto que se titula tenga vergüenza tenga vergüenza capítulo 46 de Isaías versículo 8 en la cita bíblica ahí le dice Dios a su pueblo que tenga vergüenza se lo decía al pueblo de él que estaba idolatrado yo no sé cuál es su vida o qué usted está haciendo pero ya que el hermano me 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 da la pauta para cantarlo vamos a cantarlo ¿quién vive? vive aleluya 46 versículo 8 tome nota porque porque se cree que yo soy antibíblico de Isaías no es afrenta porque mi Dios fue quien dijo acuérdate y ten vergüenza el Dios el Dios del cielo lo dijo con el ojo aquellos días señalando la desgracia del que está en idolatría por supuesto por supuesto que el primero es aquel que va cargando un pedazo de madera y al compás le va rezando y esto no es todo y esto no es todo mi hermano hablando de idolatría tal vez no cargue que es un muñeco o a la que llaman María déjame hablarte un poquito y verás donde comienza y por qué es que mi Dios dijo acuérdate y ten vergüenza le preguntaba un pastor oiga que pena a un hermano bendecido porque no ha ido a la iglesia y a todo este mes se ha perdido el hermano contestó bien acostado en su hamaca pastor si yo me descuido me pueden robar la vaca hermano que muñecote con cabo patas y cola idolatrando una vaca te quedarás en la bola abra sus ojos hermano yo no sé qué es lo que piensa me duele el alma decirle acuérdese y tenga vergüenza cuando no tenía nada fíjese bien esto cuando estaba cabuchi no más que un ranchito de paja mucho más se congregaba y con el hacha siempre dando raja hoy los hermanos le dicen a ver cuando nos visita él dice yo estoy clamando y cuidando la casita hermano tenga vergüenza usted ya no está de leche oiga ya no idolatres la casa ni a mi cristo lo deseches que no has leído en la escritura lo rico que era habrán pero él no se idolatrava ni porque estaba en canal oiga esto hermanita ya está lista le dice el pastor llamando llamándole todavía antes de cul y ella sin tanta prisa le dice yo estoy lavando y no existe la esperanza de desocuparme luego porque para echar tortillas ya me está esperando el fuego hermanita que pasó le dice la presidente porque no fue a la vigilia viera que hermoso el ambiente hermana yo me gozaba le contesta la hermanita por eso fue que no vino y aquí todo lo escuchaba y yo acostada en mi camita hermanas tengan vergüenza que el oficio no es pecado el problema es el horario al que sea idolatrado parecen hija de marta aquella mujer turbada aprendan mejor de maría que a los pies de cristo estaba hermanos tengan vergüenza ya lo dijo el dios eterno un ídolo es un demonio que te arrastra hasta el infierno aquí nos queda el consejo si queremos recompensa hay que dejar la idolatría y acuérdate y ten vergüenza y a su nombre acuérdese y tenga vergüenza porque para adorar a cristo para adorar a cristo hermanos hay que perder la vergüenza pero hay que tenerla cuando se merece tenerla el día que le digan no porque hay gente ahora hermanos que solo porque tiene una bonita casa solo porque ya tiene una bonita casa no voy a poder ir hoy hermanos porque me voy a quedar cuidando la casa yo nunca he visto un mañoso que se robe una casa no se si hoy ha encontrado alguno con la casa en el lomo verdad que no que dice la biblia que el ángel de jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende si por eso es que le voy a cantar este otro recién salió del ordo este canto se va a titular plagas usted se recuerda de las plagas que llegaron a egipto solo le voy a tocar tres de ellas porque no tengo tiempo para tocar las diez plagas lo que le quiero decir que parece que esas plagas como como que en forma simbólica se han metido dentro de la iglesia a egipto llegó una plaga de ranas y hoy se ha levantado una plaga de ranas espirituales también que han salido no pueden estar firmes en un solo lugar sino que andan saltando de una congregación a otra me voy para la otra espíritu de rana se le metió rana saltarina para manantiales de abran la trompa y como que es casetera para que le metan el disco rana saltarina le dije no lo agarre personal solamente aquel que le gusta hay gente que al año ya cambiaba hasta en cinco veces comenzaron en asambleas de dios luego se dan para manantiales de vida eterna luego para apóstoles y profetas terminan en fuente de vida y por último hoy soy carismático y con este termino quien vive y a su nombre esto es parte del volumen 3 oiga de las diez plagas que fueron al país del faraón todas desaparecieron ella sí ahora ya cumplirá su misión pero algunas siguen vivas yo no sé qué está pasando y se han ido levantando hasta llegar bien arriba oiga las ranas están presentes y saltan por cualquier cosa con lengua manos y dientes uy qué rana más peligrosa fíjese bien cómo está el asunto tu rana que está saltando de odio contra tu hermano clama porque en el infierno tu cama será gusano y las ranas deportistas que saltan metiendo gol no quisiera que saltaran cuando estén en el seol porque ese será el destino del que actúa como rana ranita busca el camino para que vivas mañana sal 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 ¡Suscríbete al canal!